como están a todos todos ustedes amigos del canal el salvador en el campo aquí le estamos mostrando un nuevo vídeo nuevo pero siempre de la ganadería de don agustín martínez de la casona que queda en san vicente en apastepeque ahí la tiene él y por supuesto como siempre hemos dicho cualquier cosa si no tienen el número de él nos lo puede pedir a cristiano a mí y una vez aclarando esto porque a veces algunos se asustan cuando nos piden el contacto algunos logran ver que el número que tiene don agustín no es número del salvador sino que de eeuu pero no importa el tiene su gente aquí en el salvador siempre se puede comunicar con él vía whatsapp y ahí pues hacer cualquier trato y en cualquier parte del salvador pues se le puede hacer ya si usted tiene la suerte de que él ande por aquí ya que viene bastante seguido pues mejor todavía con respecto a eso queremos recordarles que siempre está ahí la el servicio de pajías que él tiene con este tipo de razas que él maneja la dosis cuesta 110 dólares pero si usted quiere que vaya el veterinario y se le ponga esa dosis pues cuesta 100 sería en total digamos hablando de una sola 210 ahora si lo que quiere es que le coloquen embrión convencional cuesta 900 pero cuando la preñez está confirmada o sea que se le va a hacer el trabajo ahí con todo y él el veterinario los cuidados que debe tener su vaquita su novillita para que cuando ya se confirme la preñez pues usted paga 900 si son dos van a ser 1800 y así sucesivamente pero con preñez ya confirmadas esto estoy hablando de embrión convencional si es sexado que sólo hembras quiere usted tener pues ahí estamos hablando de 1300 bueno dicho eso ahí lo vamos a dejar con el resto del vídeo ya saben pueden comunicarse con cristian o con mi persona si no saben mi número por lo menos es el más 503 78 15 39 17 y si aún así pues no es suficiente póngalo en la caja de comentarios o cualquier otra observación que usted nos quiera hacer siempre será bienvenido por ejemplo y miren cómo voy a hacer ahorita una mi auto crítica acá nos dicen mucho mucho bla 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 y poco lo que nos interesa que son los precios pues bueno en este vídeo no estoy mencionando precios de ejemplares sólo de los servicios de vajillas embriones y todo eso pero cuando tengamos precio o catálogo de algún ejemplar pues con mucho gusto lo vamos a decir también porque sé que lo que a ustedes les interesa así es que en eso estamos pero para que vean que si los leemos cualquier observación de esas póngalas ahí que con gusto también vamos a tratar de mejorar porque así ustedes nos han ido llevando por este camino muy bien los dejamos aquí atentos para más vídeos y aquí con el resto de este vídeo de la casona de don agustín martínez de no agustín martínez ¡Gracias! 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 Están duros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.